Nosotros tenemos un despliegue importantísimo, ya lo dijo el subsecretario de Seguridad Pública, somos más de 10.000 en todo el Estado distribuidos y nosotros en términos de rescate, de prevención, de auxilio, somos cerca de 2.800 personas, entre protección civil del Estado, protección civil de los municipios, bomberos, Curroja y grupos de voluntarios.